Bienvenidos una vez más mi nombre es Carlos Bacacela en esta ocasión vamos a revisar algunos tópicos de la unidad 7 referentes a la simetría la prosa literaria y la versificación vamos a comenzar con lo referente a la simetría cuando hablamos de simetría nos referimos a la medida que tiene cada uno de los versos en un poema entonces hablaremos de sílabas de un verso que se denominan sílabas métricas sílabas métricas son diferentes a las sílabas gramaticales gracias a las licencias poéticas nos preguntamos cuáles son las licencias poéticas existen algunas la sinalefa en este caso revisamos el ejemplo en este caso observamos que se da sinalefa cuando se une una vocal de una palabra con otra en este caso florezca la a y la u de una y la a de una con la a de alborada observamos que tenemos ahí el ejemplo de sinalefa tenemos siete sílabas métricas pero tenemos nueve sílabas gramaticales de ahí la diferencia entre sílabas métricas y sílabas gramaticales la dialefa se puede lograr de dos maneras con el uso de la diéresis y de la tilde en este caso por ejemplo ruido que generalmente es diptongo por efectos de crear una sílaba más el poeta coloca una diéresis en la u y provoca la diptongación o provoca la separación de este diptongo de la palabra igual en suave suave normalmente tiene dos sílabas pero por efectos de la dialefa o por aplicar la licencia métrica coloca la diéresis y se producen tres sílabas o en este caso de ruina igual la palabra ruina tiene dos sílabas pero para efectos de provocar una sílaba más el poeta coloca tilde en la i igual suave la sinéresis que habíamos visto ya anteriormente en este caso con la tilde que provoca una sílaba más la sinéresis en este caso se logra no separando o al no separar las sílabas que deberían estar separadas dentro de una palabra es decir por ejemplo aquí oír tiene normalmente dos sílabas pero por efectos de la licencia la poesía poética denominada sinéresis ha impedido que se separen esas dos sílabas y se pronuncia en una sola sílaba oír igual país unas sílabas dentro de una misma palabra la ley del acento final en poesía la regla es que el acento caiga siempre en la penúltima sílaba de un verso es decir que debe terminar siempre con una palabra grave esta ley obliga en unos casos a restar y en otros casos a sumar una sílaba así por ejemplo ustedes pueden observar por ejemplo suave ilusión de brisa que ahí se aplica la ley del acento final es una palabra grave pero en el siguiente caso se suma una una sílaba más porque termina en palabra aguda y cuando termina un verso en una palabra esdrújula o sobresdrújula en cambio restamos una sílaba como podríamos ver en el ejemplo que consta en la presentación hablamos también de ritmo pausa y cesura en esto también suele haber ciertas confusiones muchas de las veces y le sugiero prestar atención también a los contenidos del texto como a la explicación el ritmo se logra a través de la maestría con que se colocan los elementos los acentos para dar ritmo y musicalidad al verso en poesía hay tres clases de acentos que dan ritmo y musicalidad al poema el acento inevitable, constituyente y accidental el acento inevitable es cuando la mayor fuerza de voz es decir la acentuación está ubicada en la penúltima sílaba es decir cuando el verso termina en palabra grave es decir cuando se cumple la ley del acento final acento inevitable y vemos algunos ejemplos por ejemplo acá tenemos que el acento esta ubicada en la penúltima sílaba extraño aurora, himno, sombras el acento constituyente cuando los acentos tienen una estructura fija al interior de la estrofa por ejemplo observemos la estrofa el duro son de hierro tornare melodía en este verso observamos que el acento esta en la sílaba número 2 en la sílaba número 6 y en la sílaba número 10 y esta misma estructura se repite en el verso número 3 la noche de tu negra cabellera y el día la otra distribución en el verso número 2 en cambio se ubican en la sílaba número 4 en la 6 y en la sílaba número 9 observen que como un eje central se mantiene la sílaba número 6 lo que se va alternando son el inicio y el final en la sílaba 2, 4, 2, 4 y al final en la sílaba 10, 9, 10 puede ser 11, 9 pero siempre manteniendo una estructura similar ahora no siempre puede o debe darse en estas sílabas en la 2, 6, 10 puede ser en la sílaba 1, 8, 6 o en la sílaba 4, 6, 8 en cualquier posición pero siempre debe mantenerse en esa posición o en una misma estructura dentro de un párrafo o dentro de una estrofa la ley del acento final los acentos no tienen una estructura fija y se ubican en cualquier sílaba entonces cuando decimos y buscamos la caracterización de una estrofa diremos esta estrofa tiene acento accidental u otro tipo de acento en este caso entonces no vamos a encontrar una ubicación fija dentro de los versos y ustedes pueden observar que al margen derecho de esta presentación se señala que los acentos se ubican en distintos lugares en la sílaba 2, en la sílaba 5 en la sílaba 3, en la sílaba 6 y así sucesivamente si ustedes pueden leer incluso pueden diferenciar que la mayor fuerza de voz se ubica en distintos lugares por ejemplo la historia de mi alma es la del peregrino el segundo verso que extraviado una noche en un largo camino y así sucesivamente podríamos ir identificando donde se ubican las sílabas los acentos en las sílabas ahora en lo referente a la pausa la pausa también es muy significativa en una estrofa en la poesía son alteraciones o descansos que se vuelven necesarios en los versos sobre todo en los versos de arte mayor ustedes saben que los versos de arte mayor son aquellos que tienen más de ocho sílabas aquellos que tienen menos de ocho sílabas están considerados dentro de los versos de arte menor y estos ayudan a dar mayor ritmo a los versos las pausas las pausas a veces coinciden con un signo gramatical son pausas también finales las que se coloca al final de un verso y sirven para separar una estrofa de otra o un verso de otro también observemos el ejemplo y ustedes pueden identificar fácilmente lo de rojo son pausas interiores o internas y las de verde son pausas finales que sirven para diferenciar o separar un verso o también estrofas cansado estoy ven anhelame víbrame aquí encontramos también pausas y en cada uno de los versos que ustedes pueden observar en la estrofa anotada la cesura observe bien en este caso habría que partir aclarando la terminología cesura es sin la n muchas de las veces se han tenido algunas preguntas algunas inquietudes de algunos compañeros estudiantes que dicen hay un error dice debe ser censura con n no lo correcto en este caso es cesura sin n entonces se refiere a una pausa interna dice si la pausa es muy notable y se ubica en la mitad de un verso se llama cesura por lo tanto la cesura ha de dividir a un verso en dos partes iguales es decir en dos hemisticios igual número de silabas en este caso observemos el la estrofa de de un poema del alma y los labios de medardo ángel silva como se puede diferenciar la cesura o como se puede identificar fácilmente la pausa grande al interior de cada uno de los versos y es mucho más notable ustedes les sugiero escuchen hay un pasillo que se llama alma en los labios de medardo ángel silva y en la canción se puede identificar con mayor facilidad la cesura cuando de nuestro amor la llama apasionada y así ese espacio o esa pausa que se produce de al interior del verso se llama cesura y así ustedes pueden observar en todos y cada uno de estos versos muchas gracias distinguidos estudiantes y estaremos con ustedes en una nueva oportunidad m nosotros le eso le loro le